¡Se ha da belleza! Lorenzo, si mi papá está peor, por favor, dímelo de una vez. Insisto, no es el mejor momento ni el lugar para que hablemos del comportamiento inusual que está teniendo el doctor. En serio. Bueno, entonces tú dime a qué hora nos encontramos y dónde. ¿Te parece si paso por ti a las ocho? A las ocho. Está bien. Entonces nos vemos más tarde. Ok. Adiós. Aquí están las historias de los pacientes de hoy. Dulcinea, qué cara de amarga. ¿Pasa algo? Pasa que nunca debí seguir tu consejo. Por mi culpa, Tina y Martín sufren y mi aura está turbia. ¿Tu culpa por qué? Querías quedarte con Martín, ¿no? Bueno, pues. Para ti es muy simple porque eres un egoísta, pero yo no soy como tú. Vamos, Dulcinea. No me digas que esto no le ha puesto un poco de emoción a tu aburrida vida. Yo sé que sí, aunque no quieras admitirlo. Tú tienes el talento especial de hacer que aflore el lado malo de las personas. Por eso me das miedo. Buenas tardes. Martín. Estaba bajando a buscarte. Necesito que hablemos. Dulcinea, he llegado tarde a mi turno. Lo siento. Atiende a tu novia. No se ha malcriado. Yo solo quiero decir... Mira, déjame en paz, ¿sí? Esto debe ser suyo. Lo encontré en la cafetería. A ver, campeón. Eso es. A ver. Muy bien. Qué cosa más bonita, caramba. Gracias. ¡Ay! Elvito, Elvito. ¿Me agarras un ratito, Salvador? No, no, no. Por favor, no me des al engendro. Ahorita me... Con cuidado. ¡Uy! ¿Aló? Ay, no es tan descabellado que quiero un padre para mi hijo. ¿O sí? Claro que no, amiga. Pero ¿dónde los vas a encontrar? En el Perú, los hombres no buscan ser padres. Más bien quieren una madre. Puede que sea un poco difícil, China, pero no, imposible. Yo no sé por qué te empeñas tanto en que Salvadorcito tenga un padre. Hay muchas que lo tienen y no les sirve para nada. Al contrario, les hacen daño. Hasta les pega. Su. Su, no te pongas así. Tuviste una mala relación con tu padre, pero no juzgues a todas por igual. Ay, mira, mi papá tampoco fue útil para el Vito. Ahí lo tienes. Nunca intervino en la formación ni la educación de mi hermano. ¿Y ahora qué es el Vito? Un engreído. Mírenlo. Un niño con la edad que tiene. Los seres humanos somos tan complejos. Ay, chicas. ¿Cómo puedo conseguir un hombre que sea el padre de mi Salvadorcito sin que yo tenga nada que ver con él? Ay, sí, sí. Yo necesito un papá para mi bebé. Un hombre honesto, sensible, que no sea machista, eso sí. Y que sea varonil. Ay, ¿cómo consigo un papá para mi bebé sin que yo tenga una relación amorosa con él? Ay, hija. Cada vez lo pones más complicado. Oye, ¿y si mejor te consigues un nano? O sea, la versión masculina de una nana. Oye, qué buena idea, Zoom. Podemos tener una agencia de nanos. Ay, China, ¿te imaginas cuántos hombres bellos pasarían por nuestras manos? Digo, ¿por nuestros ojos? Ay, ¿quién puede ser el papá de mi Salvador sin que yo lo ame? Te dije más de diez veces que la cita con los compradores españoles era fundamental para cerrar esa venta. Estuvieron esperándote dos horas. Papá, tuve que llevar a mi mamá al hospital. Ella tomó unas pastillas. ¿Tú crees que eso me importa? La loca de Ofelia siempre se dedica a fregar a los demás. No le digas loca. Tú a mí no me gritas. Y si te interesa más estar detrás de tu madre para arreglar sus tonterías, perfecto. Pero de aquí te vas. Está bien, está bien, está bien. Cálmate. Te prometo que voy a llamar a esos españoles. Lo llamas ahora mismo, inmediatamente y te disculpas. Mira, le dice que tuviste que ir a la clínica, lo que sea. Pero saca una cita para esta noche. Lo llevas al mejor restaurante. Los tienes que tratar como reyes. Mira, métete bien claro esto en la cabeza. Ellos representan miles de dólares por esa venta. Y nosotros tenemos que conseguirlo como sea. Está bien, está bien. Déjalo en mis manos. Estadística y yo somos lo máximo. Nunca fallamos. Mira, yo no entiendo lo que hablas, pero no me importa. Lo único que sé es que no debieron sacar a Ofelia del manicomio. Ella no tiene remedio. No digas eso. No es un manicomio. Es una casa de reposo. Puede que a ti no te importe, pero a Pamela y a mí sí. Y nosotros la vamos a cuidar, pase lo que pase. Hoy he recibido muchas llamadas anónimas amenazándome de que no continúe denunciando el abuso y maltrato del que ha sido víctima Antonella Parodi. Pero yo sé muy bien que tú es perpento, horrible y poco hombre. Tú, Cipriano Vergara, eres la mente cochambrosa y diabólica que está detrás de todo esto. Pero ¿sabes una cosa? Ay, mira cómo tiemblo. ¡Qué miedo tengo! Así que puedes seguir llamándome todo lo que quieras y amenazándome todo lo que quieras que yo voy a seguir allí mi cruzada para recuperar Antonella de tus cochinas garras. A no ser que tengas la decencia y hombría, ¿sabes qué es hombría? De venir aquí delante de mí y arrodillarte y pedirle disculpas públicas en vivo. Y solo así podrás resarcir en una pequeñísima parte todo el daño que le has hecho a esa pobre chica. Basura. No, no. Esto ya es el tolmo. Ahora la tipa pretende que yo me reconcilie con Antonella en su maldito programa. Ignórala. Ella tiene que rellenar su hora, por eso habla de fecio. Sí, a ella puedo ignorarla. Pero en la calle la gente me insulta, me quieren agredir. Ha convertido mi vida en una telenovela barata. Ay, qué horror. Las telenovelas también son el opio del pueblo. ¡Más! Bueno, me informan que seguimos recibiendo llamadas para solidarizarse con Antonella Parodi y condenar al villano Marizón. Ah, chicas también y chicas que nos manifiestan también haber sido víctimas de ese sujeto cochino, cerdo, desgraciado y abusivo. No, ya basta. Ya basta. Eso es porque vivimos en el tercer mundo. Si estuviéramos en el primer mundo, a esa ya la hubiera admitido a la cárcel. Buenas noches, señor. Por aquí, por favor. La carta, señor. Tráiganos un cavernet mientras decidimos qué ordenar. Lorenzo, disculpa, pero la verdad es que no estoy de humor para tomar vino. Más bien, por favor, dime, ¿qué es lo que viste mi papá? Roxana, no es fácil, pero considero que lo correcto es que te enteres por mí y no por otra persona. Me asustas. ¿Tan grave es? Últimamente lo he visto hablándole a la nada, como si escuchara voces. Además, ha cancelado varias consultas por quedarse horas viendo las fotos de tu madre y ahora las de Brenda y... Roxana, no te angusties. Yo cubriré cualquier error que tu padre pueda cometer, por más grave que sea. Pero debemos tener cuidado, estar atentos a lo que hace. Piensa que tu padre está loco. Eso me ayudará. Gracias, Lorenzo. De verdad, muchas gracias. Yo sé que te importa mucho mi papá y que recupere su lucidez. Gracias. ¿Me dan un permiso? Pidan caviar nomás. Estadística para. Demasiada belleza. Demasiada belleza.